En Italia están asegurando que el Real Madrid estaría siguiendo a Adrien Raviot, el centrocampista de la Juventus, que ya tiene 29 años y que tiene contrato hasta final de temporada, por lo que según informan en Italia, el Real Madrid podría intentar ya su fichaje, ya que no le queda nada de su contrato con la Juventus, ya que al finalizar este mes va a quedar como agente libre y en este mercado de verano el Real Madrid va a tener la salida, como ya se confirmó de Toni Kroos, y en Italia dicen que sería el sustituto que buscaría el Real Madrid. Lo están buscando bastantes equipos, evidentemente es un jugador de un nivel bastante alto que finaliza contrato y va a salir completamente gratis, por lo que el Real Madrid quiere aprovechar esto, aunque también hay equipos detrás bastante interesados como el Manchester United, equipos que tienen bastante poder económico, por lo que habrá que ver qué ocurre finalmente con este jugador.